Bueno, esto lamentablemente pasó este fin de semana, para colmo coincidió que era un fin de semana largo. Coincidió también con, yo lo digo, una opinión personal, mucha irresponsabilidad de muchos políticos en declaraciones que eso provocaron que hubo una corrida bancaria nuevamente, subió el dólar, y como todos sabemos en este país lo primero que trae las consecuencias son con los productos de primera necesidad. Fue por esto que la gente, en esta inestabilidad, el que tenía algo de dinero, optó por comprar, estoquearse en lo personal con productos de primera necesidad para poder comer la gente, garantizarse la comida, que es algo que lamentablemente estamos viviendo. Fue por eso que este fin de semana en muchas cadenas nacionales se encontraron góndolas vacías. Nosotros hemos estado trabajando todo el fin de semana, a mí me llegaban diferentes fotos, whatsapp, y corroboramos que esto era así, pero no era porque el supermercado escondido se guardaba las cosas, directamente porque las vendía, la gente, como te digo, dichos por los propios gerentes, vivieron una Navidad sin ser Navidad, o sea, ellos comparaban la venta este fin de semana a las ventas que ellos tienen para las fiestas de fin de año, para que la gente se dé una idea cómo se volcó a comprar. Se llevaron muchos productos de primera necesidad, azúcar, aceite, harina, higiene personal, y bueno, esto provocó que hubiese desabastecimiento, desabastecimiento es muy fuerte la palabra, si faltante o ausencia de producto en góndolas. Ya desde el día de ayer, el día de hoy, los inspectores han estado por estas cadenas de supermercados, ya se ha normalizado, vuelven a estar las góndolas llenas de productos, y bueno, esto fue lo que pasó y lo que sucede generalmente cuando se dispara el dólar en este país. ¿Cómo está la situación de precios justos? Bueno, precios justos, esos días directamente no se encontraba precios justos, esto es así, si bien nosotros acá en San Juan hay un cumplimiento de más del 60%, se cumple, lo que sí muchas veces no llega en la cantidad que se pide o se debe abastecer a la provincia. ¿Cómo está en lo que es el país? Bueno, la misma situación que pasó en San Juan, pasó en todo el país, porque bueno, hubo unas declaraciones fuertes y subió el dólar, todos sabemos esto, y sí, se vio reflejado en todas las cadenas nacionales de todo el país, nosotros hemos tenido video zoom, esto es fin de semana, me contaban las provincias qué es lo que estaba pasando en cada uno de ellos, y la situación era parecida. Yo como te contaba vos en OV, yo hace dos horas acabo de terminar un zoom, también con los representantes de cada una de las provincias, Defensa del Consumidor, en el cual me manifestaron que ya se comenzó también a normalizar la situación, ya están llegando los productos, ya están los productos en góndola.